Hola, mi nombre es Edgardo, ingeniero de venta de LPP en DNT. En esta oportunidad te quiero comentar que ya contamos con stock del sistema SSTV POC en la marca HiVision, con resolución de hasta 5 megapíxeles, cámaras para uso interior y exterior. El modelo del DVR es el DS-7204HUHI-K1-P. Tiene cuatro entradas de video para cámara POC o convencional, con resolución hasta 5 megapíxeles. Viene con dos salidas de video HDMI y VGA, cuatro entradas de alarma y una salida. Además cuenta con cuatro entradas de audio externo. Este DVR soporta 48 voltios para alimentar hasta 200 metros las cámaras POC vía cable coaxial o 100 metros aproximadamente a través de cable UTP. Cuenta con puerto de red para configuración del producto, así como su visualización remota a través de internet, mediante el aplicativo para PC o Smartphone. Además, ya integra la última versión de firmware, el cual nos brinda una plataforma diferente a las anteriores, convirtiendo el grabador análogo en híbrido, para soportar hasta cuatro cámaras IP adicionales en resolución máxima de 8 megapíxeles. Si tienes consulta sobre este u otro sistema de seguridad electrónica, puedes comunicarte a nuestros teléfonos o a nuestros correos que aparecen en pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.